Mantener a estudiantes con dificultades de lectura motivados y en el nivel académico de su grado no es una cosa sencilla. Los alumnos con problemas de aprendizaje pueden frustrarse rápidamente en todas las materias. Los maestros viven en el constante reto de encontrar nuevas formas para ayudar a estos alumnos a obtener buenos resultados. En RedSpeaker hemos usado nuestra experiencia para desarrollar una solución que permite a los alumnos escuchar cualquier contenido escrito, al mismo tiempo que leen un texto subrayado. Pueden leer y escuchar un texto, buscar información, traducir, subir documentos y tomar notas en su computadora, todo dentro de la misma interfase. Además, nuestra solución está en línea, esto quiere decir que los estudiantes trabajan de manera independiente, usándolo en el lugar y en el momento que quieran, ya sea que hagan la tarea en su computadora, o que escuchen un artículo con su smartphone. RedSpeaker Textile puede usarse de manera personal o dentro de cualquier sistema de gestión de aprendizaje, ofreciendo las herramientas necesarias para estar al día con el progreso de los alumnos. Así que prepárate para ver muchas caras felices, inscríbete hoy y comienza tu periodo de prueba.